Solidaridad Solidaridad Mantener siempre atentos los oídos Al grito de dolor de los demás Y escuchar su pedido de socorro Solidaridad Solidaridad Yo pienso que el Evangelio es subversivo porque si comparamos la realidad existente en el mundo en el que vivimos, en este mundo en donde encontramos que hay injusticias, hay explotación de los hombres sobre otros hombres, hay desprecio de esos mismos hombres, hay falta de amor, hay falta de unión, hay el imperio de la muerte, no se tiene en cuenta para nada la vida ni del hombre ni de la naturaleza, hay falta de libertad, hay dominación, hay opresión, en un mundo así, el Evangelio se presenta como algo que proclama todo lo contrario, proclama la justicia, proclama el amor a la vida, proclama el amor a la verdad, proclama el amor y la práctica de la libertad, proclama el amor y la práctica de la paz, entonces es totalmente contrario el Evangelio. siendo así, la proclamación de esta buena nueva para los pobres, significa trastornar lo mal llamado orden constituido de la sociedad actual, en donde impera toda esa serie de males verdaderamente terribles, entonces desde ese punto de vista considero que el Evangelio es subversivo, y en ese sentido, yo no me avergüenzo de proclamar un Evangelio que logre el cambio, no solamente del corazón a nivel individual, sino que aspire al cambio de las mismas estructuras de pecado existentes actualmente en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!